Sí, bueno, obviamente creo que fue una gran oportunidad, creo que fue un sueño que siempre tuve desde niña. Vestir esos colores y jugar un clásico, creo que todos en algún momento anhelamos, más si llegamos a un club como este. Creo que sacar los tres puntos fue importante para el grupo, que nos da confianza después de dos derrotas. Y bueno, venimos trabajando, tratando de corregir lo que no se hizo el partido pasado para que no nos vuelva a pasar en este otro partido que viene. Sí, bueno, todos los partidos son importantes, en todos los partidos siempre vamos a querer ir a sacar los tres puntos, sea cual sea el rival, a todos tenemos el mismo respeto. Creo que todos los partidos son difíciles, ya no hay partidos fáciles, entonces, bueno, hemos trabajado, como te dije, en lo que debemos mejorar para poder el domingo sacar contra pocos. Sí, los tres puntos que creo que van a ser bastante importantes para ir colocándonos más arriba en la tabla. Sí, bueno, siento que es un grupo muy maduro, tiene jugadores de mucha experiencia, igual tiene jóvenes, pero creo que eso es un complemento. Es un buen complemento que tiene y, bueno, no, yo me he sentido realmente, me siento muy bien, me han dado mucha confianza y, pues, no, siempre estoy atenta a las cosas que tengo que corregir, las que ellos me dicen, entonces, bueno, siento que me ha ido bien y de ahí vamos poco a poco, agarrando confianza, cojón, me pasan los entrenos y pasa el tiempo.